Mi nombre es Germán Pinazo, soy docente e investigador del Instituto de Industria y dirijo la licenciatura en Economía Política. Soy candidato a vicerrector por la lista 2 del Frente por la Universidad Pública, que encabeza Flavia Terigi. Con Flavia somos conscientes de que es un momento difícil, pero estamos orgullosos de ser la continuidad de un proceso que viene ampliando derechos en una universidad que no para de crecer. Estamos orgullosos de eso y de ser trabajadores de esta universidad pública y sentimos la responsabilidad de pensar un proyecto que consolide todo lo hecho hasta acá y que piense en nuevos desafíos para los años que vienen. Estos desafíos nos parece que pasan por garantizar principalmente el derecho individual y colectivo a la educación pública, por pensar formas de vinculación con un entorno productivo y social que está cambiando radicalmente y por pensar nuevas propuestas formativas a la vez que intervenimos sobre las trayectorias de los y las que están estudiando para que todos y todas puedan terminar sus estudios. Esperamos que estos desafíos los entusiasmen y que nos acompañen en los próximos años que siguen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!